¡Suscríbete al canal! Vamos a echarle pimienta, ¿ya? Van a ver qué rico queda esta panceta. Es como una panceta del corderito ahí, bien rico. ¿Las probamos alguna vez? No, del corderito no. ¿Qué le pasa a Andrea? Se ha comido... Chewbacca, ¿no? Chewbacca swing. Un e-book, un e-book. Vamos ahí, que si no después... Israel, tú sabes que la col previene el cáncer, la úlcera gástrica y también ayuda a prevenir todo lo que son enfermedades cutáneas. ¿Ah, sí? Sí, y también como tiene ácido... ¿La col? La col. ¿Pero no decían que daban gases? Bueno, también puede dar gases de personas que le hagan gases. Ya, bueno. Por eso decían. Pero tiene todos esos beneficios y también tiene ácido fólico para todas las embarazadas o que las personas que están tratando de quedar embarazadas. Pero qué rico es comerse del... Para mí la parte que me gusta más del zancochado es la colcito. La colcito. La col con el jamoncito ahí. Y es bueno estar en salita de col. Muy cariño. También tratan de consumir la col cruda. La col cruda tiene todos los nutrientes porque tiene vitamina A, la vitamina... Perdón, la vitamina E, la vitamina C y la vitamina C se pierde por la cocción. Así que tratan de consumirla siempre cruda si es posible. Bueno, miren. Aquí tenemos la papa. Ya me vas a ayudar un poco. ¿La chanco? Eh, espérate. Primero que esté la col. La col le falta un poco más. Sí, hay que chacarla con un tenedor, aplastarla más que nada con un tenedor. Ah, es como un purecito. Tenemos acá confitando la manteca, la manteca, que diga el... el corderito. Ya. Está cociendo. Fuego lento. Ya. Esto lo vamos a reservar de momento para después. Ahora voy a poner para hacer... A ver, aquí. Vamos a hacer un poco de... Un huevito escalfado. A ver si te sale esta vez. No, sí, sí que me sale. Pero lo que pasa es que necesito una... ¿Una ollita? Ah, aquí está. Esta es la que buscaba. Esta tiene un poco más de profundidad. Y aquí se va a poder hacer bien. Ahora vamos a echar un poco más de agua. Perfecto. Ahí, listo. Perfecto. Ahora, para hacer el huevito escalfado, necesitamos un bol. Fil. Necesitaremos fil. Y vamos a hacer dos huevitos ya, por si acaso falla uno. Más vale que nos curemos de espanto. Y... Exacto. Un poco de aceite. Aquí ha subido la temperatura esto. Sí. A ver, vamos a ver cómo va. Miren el costillar. Está borboteando. Tiene que hacerse fuego un poquito más lento. Pero miren la forma que está agarrando, ¿ya? Lo que quiero que vean es cómo está agarrando la forma. ¿Ven? A esto, ¿sabes qué? Ahí tenemos hiervito. Romerito. Trae un poquito, por favor. Con el romerito, con todo esto va a quedar, pero... Divino. Y miren cómo la cuerda ayuda a darle forma, ¿ya? ¿Eso se sella después o se queda así? No, se sella después. Después para que se vea un poco bonito, ¿no? Tenga color. Vamos a poner el romerito. ¿Ya? ¿Y la manteca que después se vuelve a usar, se bota? Mira, se puede conservar ahí. O sea, la manteca, después si ustedes quieren conservarlo, hacen una cantidad grande, digamos, por decirlo así. Deja que se enfríe, introduce las piezas ahí y se va a solidificar. Y ahí se va a conservar todo. ¿Cuántas veces se puede usar la manteca sin que se vuelva cancerígena? Yo la utilizaría como máximo dos veces. Dos veces. Dos veces y ya. A la tercera ya no va. Igual con el aceite de cocina. Más de tres veces no. Eso produce cáncer. Así que el ahorro por el aceite te cuesta el tratamiento. Te cuesta caro. Sí. Lo barato sale. Caro. Caro. Ya. Ahora ya tenemos acá, se están confitando las culetitas. Ya. O el costillar. Ahora vamos a aplicar aquí el... No, vamos a hacer huevito. Pásame el perfil, por favor. Ya. Yo prefiero hacer huevito escalfado de esta manera. Ahora, si no tienen film, la pueden hacer sin film. ¿Y cómo lo haces? Vamos a hacer uno con film y el otro sin. Normal, ¿ya? Para que vean la diferencia. A ver, espérate que ya habla de esto. La discusión, la pelea con el papel film. Sí, la verdad es que sí, porque... A ver. A ver. Esto de acá. Es que lo han abierto mal. Y... Lo han abierto... ¿Ves? Ah, está. No sabía dónde tina. Ya. Listo. Perfecto. Vamos ahí. Pintamos un poquito de aceite, vegetal normal, o de oliva, como prefieran. Mejor si es de oliva, mucho más saludable. Hay que ir jugando con las temperaturas. Pintamos bien. Más bien pongo un huevito en el congelador, por favor. Pintamos bien todo en la superficie. Pazcamos el huevo, que no se reviente la yema. Y, ¿por qué lo estoy poniendo en el congelador? Porque de esa manera, el huevo se va a empezar a enfriar y, digamos, no lo quiero congelar. Y lo que voy a conseguir es que, al estar frío, la clara va a estar más recogida. Y, a la hora que yo lo meta aquí, va a quedarse más pequeñito, ¿no? Aprovecho que esto tiene... Me parece que tenía un huequito en la... Bueno, no hay problema. Es en vivo, al 100% el problema. Sí. Tiene huequito el film. Sí, tenía un huequito el film. Ya. Esto lo vamos a quitar. Así. Ya, y lo ponemos aquí al lado. A fuego bajo. Y ahora yo creo que vamos a poder sacar ya el otro huequito. Ya estaba frío, además. Estaba bien frío. Y van a ver la diferencia. Pero, para hacerlo sin film, hay que echarle nada de sal. Y el equivalente a una cucharita de agua. ¿Por qué el... De agua. Vinagre. Perdón, de vinagre. ¿Por qué de vinagre? Porque va a coagular. Va a ayudar a coagular mejor el... Perdón. Va a ayudar a coagular mejor la clara. ¿Ya? Y de esta manera en un bol se ayudan ustedes. Y luego echan bonito. ¿Ya? Y ahí lo sacan. Ahora, con ayuda de una cuchara se puede ir recogiendo. Pero a mí me gusta más con el film. Como el huevo. El huevo tiene que estar realmente fresco, ¿no? Sí, porque si está... Porque si no se... Si no es un huevo fresco, se va a desparramar totalmente y no va a quedar bien. ¿Ya? Vamos a ver cómo está la col. Un poco más cocida que usted. Siempre recuerden tratar de consumir los vegetales no muy cocidos. O sea, o al dente, ¿no? O crudos. Esta forma de cocinar la col es buena, es rica, pero sin embargo se pierde una gran cantidad de nutrientes. Es por ello que los alimentos con menor cocción, que no estén dorados, que no estén quemados, o las verduras que no estén así de cocidas son mejores para la salud y aprovechar nutrientes. Bueno, aquí tenemos la col. Ya, la vamos a poner aquí en un plato. Escurrirla bien, porque no queremos que el puré sea puré de agua, sino un puré de col y papa. Una noche me carañaba. Perfecto. Y ahora vamos a ir lechando, ¿te parece? Pero tienes que mezclando todo. Cuidado que te quemas. ¿Aplasta también? Sí, o sea, o pícalo para que te sea más fácil un poco acá así, con el cuchillo pequeño. Y luego lo más mezclando. La idea es que quede un puré, digamos que se pueda ver el... Los pedazos de col. Los pedazos de col, exacto. Ya. Acá vamos a poner... A ver, huevito. Hay uno que ya está casi. No ha quedado bien este. No ha quedado muy bien este. Se ha roto un poquito. Pero ven cómo queda. Un huevo escalfado ha de quedar la yema cruda. ¿Y cuánto tiempo se deja... Acá este le falta, por ejemplo. Cocinando. Ahí todavía le queda. ¿Cómo vas? Ya está. Ahí está, perfecto. Col. Esto. Y ahora vamos a hacer... Ay, me olvidaba de las setas. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es hervir un poquito los hongos, un poquito de agua, para hacer como un consomé de hongos, como un caldito, ya como un fondo de hongos. Pero lo voy a picar así pequeñito. ¿Ya? Así está bien. Y mientras, ¿qué les parece si vamos a ver los ingredientes? ¿Ya? Un hombre de buena fe. Ay, goza, ay, goza, compadre. En la casa de Don José. En casa de Don José. En la casa de Don José. En casa de Don José. En la casa de Don José. Ay, le, 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 le. En la casa de Don José. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia es matona. La cumbia cienadera que se baila suave tona. La cumbia cienadera que se baila suave tona. La bailan en tanta más, te la baila toda la zona. La cumbia cienadera que se baila suave tona. La cumbia cienadera que se baila suave tona. La cumbia cienadera que se baila suave tona. ¡Combia cienadera que se baila suave tona. Gracias.